Hola a todos Minecrafteros, hoy aquí en un nuevo video y hoy vamos a hacer el vamos a hacer el RIN RIN CORRE ese reto me lo habían hecho hace como ayer o ayer no me acuerdo y presentando a elma gamer que está por aquí y yo creo que visiten el canal busquen a GAMPLAY con mayúsculas y es GAMPLAY ya escucharon y tenemos a Miguel Martinos de Jesús que está por aquí ¿cómo están? y bueno este es el reto el reto consiste en lo siguiente tengo que tocar una puerta y echarme a correr como si nada echarme a correr así que voy a hacerlo vamos para allá vamos para allá elma gamer play entonces vamos decidimos en qué puerta mejor yo digo que en esta la de la que estamos haciendo frente en la que dice 109 aquí y esa niña que viene ahí es una gran amiga no le gusta salir en el video pero bueno bueno consiste en la 109 es cuando esta calle no la conoce ¿verdad? no es que es la casa entonces tocaremos y corremos aquí es este es el reto de hoy si quieren los retos déjenos en la caja de comentarios vamos a cerrar un poco más de puerta bueno pues estos puntos la van a hacer así que vamos a cerrar vamos bueno vamos a tocar otra puerta ¿cómo está? ¿se pareció? su nombre es Manuel Cortés Muñoz Muñoz saludos a los de la 36 Vamos por otra puerta Nos encontramos en el barrio de la Santísima Saludos a los del barrio de la Santísima Entonces, vamos a las puertas Vamos, 181 3, 2, 1 ¡Ya! Qué puedo hacer Ah, qué puedo hacer Nos lleva toda la puerta Bueno Vamos por otra puerta Vamos por la tercera puerta Yo digo que esta a lo mejor Cinco puertas Cinco puertas va Ya llevamos ahora vamos a esta la que esta aqui en este video va a ser algo largito se va a tocar una de mis compras asi que 3 asi queda 3 asi que 3 2 bueno esto esto ha sido algo impresionante pero nadie ha salido digo ahi viene el remanero del remanico ahi viene alguien vamos a california ah vale vamos vamos a tocar otras puertas recordando que sigan suscribiendote suscribiendote a a no hay nefocidentli por favor nani 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 Bueno, ahí hay una, en esa casi nadie está en esa puerta. ¡Te toca, güey! Así que no entran en esa casa, están brujadas. ¡Es la casa de pantano, amigo, güey! Vamos a la puerta, que está hasta allá, en el que es el callejón. Está hasta allá, y es la última puerta que vamos a hacer. No, la cuarta, y esta es la última, la va a ser ese güey. ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y se les pide Miguel, también se les pide Emalia Play, suscríbanse a mi canal. Y eso ha sido todo, adiós. Listo, güey, fruta y treinta y dos.